Desde hace años, el PRI, el PAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En el 95 aumentaron el IVA de 10 a 15%. En el 98 aprobaron el rescate de negocios de sus amigos y banqueros con el FOBAPROA. En 2006, el PRI ayudó a Calderón operando el fraude electoral. En 2012, muchos panistas llamaron a votar por Peña Nieto, como Vicente Fox. Después, PRI, PAN y PRD firmaron el Pacto por México y aprobaron las reformas que afectaron a todo el país. En 2017, aprobaron los nuevos gasolinazos y la Ley de Seguridad Interior. En 2018, hicieron todo para frenar el cambio que México necesitaba. Y tras su derrota, durante 2019 y 2020, se han opuesto a que la Cuarta Transformación avance y a las reformas que garantizan el derecho a la pensión, a becas y eliminar el fuero. Hoy, PRI, PAN y PRD por fin se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral y demuestran que son lo mismo y representan los mismos intereses. No vamos a permitir que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena es la esperanza de México.